La autocrítica que ha hecho el diputado Harry Dixon es la misma observación que hemos tenido diferentes sectores, un manejo legislativo con el mismo reglamento que el Partido Libre criticó todos estos años. Esa crítica no ha sido bien recibida por parte de algunos diputados y del mismo Partido Libre, pero es importante que uno de sus diputados más significativos y de mayor presencia mediática haga esa autocrítica porque eso les va a ayudar a reflexionar y ojalá a mejorar la gestión legislativa, que es lo que todos esperábamos. La gran expectativa que había con Libre de un manejo diferente, tanto del órgano legislativo como del país, tiene que ser revisada y ellos tienen que avanzar en una mejora en la administración y en la gestión del poder. ¡Suscríbete al canal!